Yo sé que estás sufriendo por estar junto a mí Y yo me estoy muriendo por estar junto a ti Los dos fuimos culpables de esta separación Tú no me comprendiste, ni a ti tampoco yo Yo sé que entre nosotros todito se acabó Al pesar que me quieres y a ti te adoro yo Yo sé que entre nosotros todito se acabó Al pesar que me quieres y a ti te adoro yo Yo sé que estás sufriendo por estar junto a ti